Pasamos ahora al director de la Oficina Metropolitana de Servicios y Autobuses que informó que 380 unidades fueron distribuidas en el Gran Santo Domingo para satisfacer la demanda de transporte de la ciudadanía por este llamado a paro convocado por sindicatos choferiles. Patricia Dipré en directo nos cuenta adelante. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. El cumplimiento prácticamente total del paro de labores en el corredor 27 de febrero con Máximo Gómez obligó que se instalara toda una logística que incluyó servicios de transporte gratuito de instituciones como el Ministerio de Defensa, Interior y Policía y Educación. Héctor Mojica, director de la ONSA, indicó que fueron incrementadas las unidades en los puntos neurálgicos de la capital. Desde ayer realmente hemos montado un operativo en todos los corredores que son servidos por Fenatranos, que es el único operador que hizo ayer un paro sorprendente y hoy se ha sumado el paro a huelga. Hemos, como gracias a Dios, ocupamos junto con él los corredores del Gran Santo Domingo, pues lo hemos reforzado con 80 unidades de varias instituciones y con las 245 unidades nuestras que están circulando hoy en todo el territorio nacional. El funcionario explicó que la medida se adoptará durante este martes y el próximo miércoles 28. Bueno, en el día de hoy tenemos 380 unidades, esas mismas unidades van a circular mañana. Creo que hasta ahora, aunque hay un cúmulo de personas en algunas paradas y lo pueden notar aquí, pero tenemos suficientes unidades de este punto donde yo estoy operando, que es el Centro Olímpico, para darle salida a este corredor, a la Independencia y a la Bolívar. Otras medidas preventivas fueron asumidas por las autoridades y es que varios agentes de la Policía Nacional y el Ejército fueron desplegados en el perímetro del Ministerio de Industria y Comercio. A pesar de que la OMSA mantendrá su precio regular de 15 pesos, las demás instituciones que auxilian a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses estarán ofreciendo los servicios gratuitos desde el corredor Máximo Gómez hasta la zona conocida como Pintura. Es toda la información que tengo por el momento con estos detalles. Vuelvo contigo.